Muy bien amigos, empecemos con esta serie de videos En esta ocasión vamos a ver estos tazos Si se trata de los bichotazos y asquetazos Así que bueno, vamos a comenzar primero con este pilón de tazos Así que vamos a verlos más detalladamente Vamos a quitarle esta gomita Y vamos a ver de qué se tratan estos tazos Muy bien, tenemos a este tazo muy asqueroso Chupándose el dede con ese ojo todo rojo Tenemos a Iván Cerati Si, el número 2 de asquetazos Mirenlo Ahí lo tenemos, lo tenemos de nuevo Sacándose esa cera, ¿no? Como que se está sacando parte del órgano del oído, ¿no? Muy asqueroso, Iván Cerati Ahí lo tienen de pexiconax Asquetazos Y aquí tenemos otro tazo Vemos que se descallé los dientes Con esa bola de pul Y de boliche Que vemos que los ojos también los tiene todos muy dados vuelta Ahí tenemos a... Palmo los dientes Porque palmó los dientes El número 3 de asquetazos Aquí lo tenemos de nuevo Palmó los dientes Sí, ahí lo tienen Y aquí se lo ve, ¿no? Como sanito, ¿no? Antes de que... Antes de que tuviera el accidente Deadpool Aquí lo tenemos de nuevo Apalmó los dientes Y aquí vemos un personaje muy parecido También Que se sacó los dedos Con la ventana Sí, bastante fuerte la imagen Es palmó los dedos En este caso Es el mismo Pero con los dedos En vez de dientes Lo tenemos de nuevo Ahí lo tenemos Palmó los dedos Aquí tenemos otro Que se abre la cabeza Y se le puede ver el cerebro Se le abre como un atún, ¿no? Esperen que se me cayó Ahí lo tenemos Tenemos a... Abre... Britumente Abritumente Genial Muy descriptivo Y aquí lo tenemos de nuevo Pero como... Si fuera... Una gaseosa, ¿no? Que se abre como un destapador Tenemos a... Abritumente 2 Se mataron con los nombres Enasquitazos Apexico Snacks Muy bien, aquí tenemos otro Ahí lo vemos todo carbonizado Peligro No apoyarse Alto voltaje Y aquí vimos que no hizo mucho caso Que veíamos Ahí se ve el humito Sí, tenemos a Felipe Gato Felipe Gato Que fue rastizado Y ya tenemos luego a Felipe También tiene una pequeña leyenda Pero bueno De momento no... No me dan las ganas de leerla Si ustedes quieren parar y venir a leerla Bienvenidos a ustedes Aquí tenemos a otro Que le pasó algo muy parecido A la anterior Pero esta vez Con la ventana La nariz Se arrancó Y se puede ver por dentro Tenemos a... Guille No olfatea Estos nombres son bastante graciosos Porque no, Guille No olfatea Está bien Estos son bastante Peculares en los nombres Aquí vemos a esta mujer Que se come al pollo ¿No? Le deja solamente las patas Y tenemos a Rica Paloma Se llama así Rica Paloma Porque se come... Ahí la vemos a la paloma Entera Antes de... De ser comida La vemos muy bien Con esos dientes filosos A la mujer muy... Ya te voy a comer Y aquí tenemos Vamos a ácido Miren este loco Que se quemó la cara con ácido Una locura Y este tazo se llama Matacido Matacido Bueno, ahí lo vemos Con la piel y con el pelo Muy bien Aquí tenemos el mismo Pero bastante dañado este tazo Muy bien Matacido Número 14 Otra vez Número 14 Matacido Y miren este Se ve que Se incertió el pelo Fue muy fuerte el viento ¿No? De la máquina Mata fuego Se ve que es un matafuego El loco Se quemó toda la cara Y aquí tenemos a... A este gordito Que se está comiendo todos los videos de la basura Miren este dos Parece un gordo de su mano Que se entre la basura Tenemos a... Reymundo Inmundo Que nombre ¿No? Reymundo Inmundo Hasta rima y todo Que grande Aquí lo tenemos de nuevo A Reymundo Inmundo Reymundo Inmundo Fantástico Tenemos a este hombre Que se ve que no se cepilla mucho los dientes Y esta tiene racas Tenemos a boca ratón Y tenemos a este pobre hombre Que fue pisado Por el elefante Y de nombre le pusieron Fito estampado Y ahí se lo ve sano Antes de ser ¿No? Estampado contra el piso Aquí lo tenemos Tenemos a nuevo bofito El estampado Tenemos a bofito El estampado Y por último Tenemos a este hombre Que se arrancó la lengua Le está poniendo sal Y se la va a comer Que loco ¿No? Están muy locos los asquitaros Tenemos a Ricky No parla Porque no tiene lengua Y no puede hablar Bueno amigos Nos quedamos con Ricky No parla No parla Así que bueno amigos Espero que este video les haya gustado Por favor si les gustó Recuerden darle un me gusta Ya saben que eso me ha gustado muchísimo También pueden suscribirse al canal Estarán con sus nuevos comentarios Y también pueden seguir Mis redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y todas mis redes sociales También recuerden suscribirse A mi segundo canal Más nuevo Bueno amigos Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo video